Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video de DVD. No quería grabar DVD, quería grabar otra cosa, pero quería contarles qué ha pasado y qué pasará en estos días. Quiero hacerme un hábito para los directos y todas esas cosas, porque sé que he estado perdiendo el ritmo por enfermedad, porque luego me siento mal y me tiro a la enfermedad y ya me dijeron varias personas que no debo de decir, ay, ya me enfermé. No, al contrario. Pero es difícil, es difícil, es como cualquier otra cosa que quieras superar y que te digan, ah, pues haz esto, qué fácil es decirlo del otro lado, pero de nuestro lado es un poco complicado hacerlo, ¿no? O sea, tenemos y sabemos lo que debemos hacer, pero no lo creemos y si no lo creemos, no podemos. Y pues así, así pasa realmente. Bueno, hoy quiero hacer también lo de desbloquear cofres, ahí vieron que tenía un... ¿cómo se llama esta cosa? Una misión, aquí está la misión, que carga, aquí está. Desbloquea 10 cofres, llevo 5 de 10, llevo habilidades trolls, bueno, realmente no, llevo empatía porque me da ansiedad no saber dónde está el killer y cuando el killer le pega a alguien, yo sé dónde está el que le pegó, el herido y el killer. Bueno, este para ver lo de esas cosas, esto para curarlos, la velocidad de curación al 33%. Bien, no tengo muchas cosas con esta, bueno, la otra habilidad, voluntad de hierro, que es para que si me pegan y ando ensangrentada toda, no haga ruido de quejidos. Aunque a veces el killer lleva otra perk, otra habilidad, que esta totalmente me la elimina. Este, no tengo cosas con ella, así que simplemente voy a añadir cargas, porque botánica, que es esta de aquí, me ayuda a que no se vaya tanto esto. Y aparte este botiquín, aumenta un 35%, es que, es que no sé, necesito una perk del otro señor para que también se desgaste menos, la cambiaría por esta. Simplemente para ir de ambulancia, porque yo ahorita lo que quiero es ir de ambulancia, mientras les cuento, les cuento pues este proceso que he estado teniendo de, de mí, de problemas mentales también, yo nunca me, yo siempre he visto que las personas que son súper alegres, tanto en el cine, en el teatro, en música, en, o sea, muchísimas personas que, hasta también aquí, personas que se dedican también al creador de contenido, que son súper felices, pero más adelante salen con algo de que están mal mentalmente, están tristes, no se sienten bien, cuando, por parte de la, bueno, en pantalla, en vivo, en donde sea, se muestran totalmente diferentes. Esto es como un escudo que, que se hace para, pues, zafarnos de, de la, de la personalidad negativa que tenemos cuando nadie nos está viendo en nuestra mente, que nadie nos escucha, porque, pues, nosotros estamos pensando cosas negativas, al contrario de, de ayudarnos mentalmente. Es como les digo, fácil, alguien va y te dice, pues, sé positivo, piensa bien, y no lo hacemos, no lo hacemos porque no creemos. Yo, me ha costado muchísimo, pero muchísimo trabajo, entenderme a mí, saber qué es lo que quiero, saber qué realmente pienso, si las cosas feas que estoy pensando son reales o se van a hacer realidad, y todas esas cosas, entonces, me ha costado muchísimo trabajo a mí, aprender de todo esto, y a veces, yo, yo puedo hacer directo todos los días, diario, diario puedo hacerlo, pero cuando no lo hago es porque me siento muy mal, me siento mal, quizás varias personas no se hayan dado cuenta, porque, pues, o estoy alegre mandando audios, o estoy feliz haciendo historias en Instagram, así, pero realmente yo me considero una persona que tiene como una máscara. Aquí están todos y yo no quiero estar con ellos. Ay, cofre, cofre, yo necesito abrir cofres, les digo, son, son cinco cofres. Entonces, yo, yo simplemente, lo que quiero hacer es cambiar, porque yo quiera cambiar cuando deba de cambiar. Yo sé que, ay, aquí hay mucha agua. Nunca había visto esto del agua. Oh, sí, ese es para curar nomás. Tengo miedo porque, ¡Ah, ya sé quién es! Es el Twister. Ya, ahora sí, miren, allá está. Ay, no, 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 yo no quiero eso. Ya me tumbaron mi otro... Ay. Ah, no, mi cofre está ahí abajo. Ok, necesito bajar. Eh, entonces... Ok, me voy a quedar aquí. ¡Ay, no! Ay, no, me expuse. Tiene su maleficio. Hay que buscar la calaca para... para zafarle ese maleficio. Es una calaca de estas prendida. Uy, uy. Como que está medio, medio camperillo. A ver. Creo que ya... Ya... Ya la dejó. Creo, ¿eh? Yo estoy expuesta. Miren, mi calavera... ¿Ya se quitó? ¿Ya se quitó la calavera? Ay, no. Creo que está muy fuerte el juego. ¡Ay, déjame! Ay, sí, está bien fuerte el juego. Bueno, así escucho mejor las patas. Yo espero que se escuche... A ver, en el OBS se va a escuchar súper fuerte. Le voy a bajar un poco. Me pasé. Ahí está. Yo creo que ahí... Ahí está perfecto el audio. Creo. Creo. Ah, espero que me baje con tiempo prestado, piruja. Bien, con tiempo prestado. ¿Ahora dónde estaba el tótem? Acá estaba el tótem. Ah, pero creo que está con otra. A ver, voy a ir a curar al tótem porque no quiero gastar mi botiquín. El botiquín es para curar a los... A los amigos. A tu horar aquí que no me veo. Que soy ciega. Miren, a ese de ahí ya le están pegando. Bueno, entonces... Sí, yo les comparto esto que siento y que estoy así porque hay muchas personas... Como yo. Que a lo mejor se sentirán así, muy tristes, muy mal y está bien. ¿Dónde estaba el otro? Está acá abajo. Es que ¿cómo abajo? Bueno, a ver. Vamos a buscarle el maleficio mientras. Debe de estar por acá arriba yo creo. Vuelo al maleficio, lo vuelo. Pero sí, este... Quería yo compartirles esto porque sí es... Sí es difícil, la verdad. Y hay muchas personas que también pasan por lo mismo. Y fíjense, yo ya casi tengo 30 años y hay adolescentes que pasan por esto también y que los grandes, los adultos, no los entienden y los minimizan. Yo he sentido eso también, que minimicen lo que yo siento porque otras personas han sufrido más y sí, me consta que sí. Pero pues es algo que yo estoy pasando y no puedo pasar lo mismo que pasó, no sé, cualquier adulto que haya sufrido muchísimo. Entonces, este... Pues no está bien que pase eso. Oigan, ¿allá abajo es el sótano? ¿Cómo voy al sótano? Creo que antes había pasado por el sótano. Aquí está, creo. ¿Aquí? No. ¿Dónde está el sótano? Oigan, no bajan al... Al colgado. Ah, ya lo bajaron apenas. Voy a ir a bajarlo porque me cae bien. No, porque... Ay, no puedo creerlo. Qué cochino. Me piro vampiro. Diosito, protégeme. Diosito, protégeme. Diosito, protégeme. Diosito, protégeme. Bueno, me protegió lo que debió protegerme. A ver. Maldito twister. Feo. A mí me gusta mucho ese killer. Siento que se escucha bien fuerte. A mí me gusta mucho el twister. Soy main twister. Pero... Pero siempre se me van, o sea... Me gusta jugar con él porque es súper divertido. Quiero juntar el millón de sangre para... Para poder si me... A ver si me puedo comprar a la... A la niña del aro. Para mementear gente. No me han mementeado. No me han mementeado. No me han mementeado la niña del aro. Yo espero que algún día me memente. Ojalá que sí. Bueno. He estado viendo que yo necesito un mejor internet para poder jugar. No, no me van a bajar. O sea, es que... No. No me quieren. Necesito yo... Upsi. Un mejor internet para poder jugar bien. Mi internet es bueno, pero... Quisiera yo poder tenerlo para que se pudiese jugar bien. Adiós. Muerte ya. Vámonos a la siguiente partida. Vámonos a la siguiente partida. Me hubiera puesto pausa. En fin. Me encanta editar en los videos. Bueno. Me hacen falta abrir cuatro cofres. Yo creo que voy a tirar un mapa. Para poder... Este... Es que no tengo nada con la tamalera. No tengo nada. El mapa que salga yo... Mejor voy a tirar moneda. La moneda que... Que nos garantiza... Un cofre adicional. En fin. A ver. No tengo la morada. Ay. Si tengo morada. Esta. Bueno. Lo que les digo. Nos minimizan los problemas que nosotros tenemos. Y sí. Es que sí. Realmente una persona que ha sufrido muchísimo. Ver problemas mínimos. Ver problemas mínimos a su problema. Los hace reírse y decir. Yo pasé peor y sobresalí y salí adelante y mira. Aquí estoy. Hasta la fecha triunfando. Entonces por eso es que nos minimizan. Pero ese sentimiento que tenemos al ver que nos hacen eso. Es triste. Es triste y más nos lleva para abajo. En vez de lo contrario. Que nos animen y nos hagan hacernos sentir mejor. Que es lo que uno busca muchísimo para... Se me olvidó poner. Voy a poner. Ay. Esto. Ya ni sé ni qué puse. Bueno. Eso es lo que pasa. Entonces. Este. Debemos nosotros de pensar positivo. Pero es súper complicado hacerlo. Porque como les digo. Yo. En mi caso. Yo. Siempre ando súper negativa. Y al hacer este video. Me. Me demuestro a mí misma. Que no puedo estar haciendo. Eso. O bueno. Estar pensando eso. Tan negativamente. Yo. Me la paso muy bien. Jugando con mis amigos. En discord. En directo. O no en directo. Eh. Me la paso muy bien. Muy muy bien. Leyendo a los que lo andan ahí. Baneando a Michael. Porque eso es lo que se debe de hacer. Siempre que uno está. Sin tiempo. Con tiempo libre. Sin nada que hacer. Banear a Michael. Entonces. Este. Yo siempre. Yo soy muy feliz. Así. Varias veces. Me he sentido súper mal. Y me pongo a platicar. Y. Y me olvido de todo. Y nada más estoy en eso. Pero hay veces. En las que. Eso ya no es. Tan. Fácil. De. Ponerme a platicar con alguien. Y olvidarme de todo lo demás. Entonces. Ayer. Fui al doctor. Eh. Por segunda vez. Eh. Tuve una infección en la panza. Que la verdad que. No sé. Si si era infección. O era otra cosa. Pero la pastilla me ayudó. Y. Bueno. El antibiótico que me mandaron. Me alivió. Pero. A la siguiente semana. Todavía. Me sentía mal. No de lo mismo. Pero. Era el mismo. Malestar. El estómago. Sentirme llena. Sin haber comido. Eh. No sé. Todas esas cosas. Eh. Me sentía inflada. Pero. Yo me veía en el espejo. Y. Y no estaba inflada. He bajado de peso. Ya no tengo panza. O sea. Yo tenía una pancita. Súper chiquita. Pero tenía una pancita. Me la he pasado tragando. Nopal. Eh. Calabazas. Chayote. Eh. Cosas sin grasa. O sea. Y no es. Y no es de apenas. Que he estado comiendo así. Si no. Ya llevo mucho tiempo. Pero en estas. En estos fines. En estos. Dos. Tres semanas. Que. Anteriores a hoy. Eh. He estado bien. He estado bien de salud. Pero. De repente. Pup. Una infección. Y pum. Ahora otra cosa. Entonces. Ayer. Eh. La primera vez. Me gasté un montón de. Me gasté un montón de dinero en medicina. Y ahora. Ayer. Volví a gastar. Como. 700. Casi 800 pesos. En medicamento. Para que. Pues. Simplemente sea. Porque. Ay. Sentí que venía. Para que simplemente sea. Por problemas. Que. De. 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 ¿Cómo se llama? De estos. De. De angustias. De preocupaciones. De. De todo esto. Entonces. Ya. Estoy tomando medicina. Hoy. Hoy empecé mi tratamiento. Y miren. Que buena linterna. Ay. Se. Se me. Trabo. Uy. Acá está el sótano. Voy a ver si puedo ir al sótano. Sin que venga nadie. Es que si necesito abrir mis cofres. Ya nomás estoy terminando. La grieta. Porque necesito terminarla. Uy. Es este cerdo. Bueno. Entonces. Pues sí. Esto es lo que pasa. Y yo. Realmente. Necesito. Necesito. Ya dejar de sentirme mal. De preocuparme por todo. De tener pensamientos negativos. De. De estar así. Entonces. Uy. Otra. Acá hay otro o no. Entonces. Por eso es que. Trato de. Para allá está el cofre. Pero para allá está el. Voy a hacer esta calaca. No. Voy a hacer este. Este generador. Este. Entonces. Pues. Eso es lo que pasa. Necesito yo. Zafarme. Estar en directo. Jugando con ustedes. Platicando. Necesito hacer videos. Necesito retomar mi canal de Tutos Orange. Hay muchas cosas que a mí me presionan. Y que no las hago. Porque tengo mucha presión. Pero ahora he estado trabajando mucho. He estado haciendo muchos videos. Porque yo. Pues quiero seguir en mi canal de YouTube. En mi canal de Twitch. Maldita sea. Voy a hacerle la calaca. Para que se le quite. Espero que no venga. Porque me va a dar miedo. Ah no. No creo que esté con la otra. Bueno. Entonces. Creo que. Se bloqueó este generador. Porque era el más avanzado. ¿En serio? Desbloqueate. Mejor me voy de aquí. Creo que venía para casa chica. ¿Quién sabe? Pero voy a abrir el tercer cofre. Creo. Y me falta. Me faltaría un cofre nomás. Yo creo que voy a olvidar. Ese generador. Ya del sótano. Otra linterna. Ay no. Si lo termino. Si lo termino. A ver. Me voy a meter aquí tantito. Mientras me como una manzanita. Les digo que yo. He estado comiendo bien. He estado. Tomando agüita. Yo siempre es lo que les digo a todos. Tomen agüita. Tomen agüita. Tomen agüita. Y de repente me siento mal. Entonces. Es por todas las presiones. Que tengo. Todas las. Las. Las cosas que me preocupan. Mi familia me preocupa mucho. Yo tengo problemas familiares. Graves. Que yo. Siempre estoy así. De. ¿Por qué no. Padezco yo de. Problemas de romance. Por ejemplo. Que. Que no sé. Que. Ah. Te curo. Te curo. Te curo. Te curo. Te curo. Oh no. La histeria. Yo siempre he estado así como de. ¿Por qué no tengo problemas amorosos? O sea. Si los tuve. Los tuve hace tiempo ya. Y. Y. Me engañaron. Y. Y todo eso. Entonces. Yo la verdad que. Preferiría tener ese tipo de problemas. Antes que. Lolo. Que se bajó el generador. Allí. En serio. Se fue a esconder. Ah. Eso es lo mismo que yo. Para que no lo viera el killer. Bueno. Quién sabe. Yo voy a terminar este generador. Eh. Entonces. Sí. Ah. Ya basta. Es que nadie tiene ningún otro generador. Este es el más avanzado. Voy a buscar otro cofre. Debe de haber un cofre por aquí. Dios. Yo sé que este. Esto ya. Ya. Ya valimos. Ya. Ya nos mató. Porque. Sí. Ya. Ya nos mató. Yo voy a abrir mis cofres. Tranquilamente. Sin presión. Y voy a terminar mi grieta. Porque sí. Creo que este es el siguiente. Ay. No. Espérate. No. Venga. Creo que está persiguiendo a alguien. Una caja. Morada. Por aquí. Hay un tótem. Sí. Miren. Aquí. Aquí hay un buen tótem. ¿Quién se cayó? Uy. No. Ya la mató. Bueno. Entonces. Pues sí. Yo tengo muchas preocupaciones. Yo. Muchas cosas de familia. Que la verdad. Me decepciona muchísimo. Eh. No quiero. Profundizar en ese tema. Porque realmente es tan. 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 Tan feo. Y que yo no le deseo a nadie. Yo siempre espero que todas las familias estén siempre bien unidas. Eh. Yo. Lo que ahorita yo más deseo en toda mi vida. De todo. De todo. Es de que. Mis sobrinos. Todos mis sobrinos crezcan. Sanos. Mentalmente. Que se quieran mucho. Que se apoyen. Que no se juzguen. Que. Que se quieran. Entonces. Eso es lo que yo siempre. He querido ya. Desde. Desde hace muchos años. Desde hace como 10 años. Voy a empezar a hacer este generador. Porque parece que nadie. Hace generadores. Y aquí. Ay. Ay no. Se me bloqueó. En fin. Este killer no quiere que hagamos generadores. Lo tiene bien. Bien sus habilidades. Muy bien. Ahora. Esto. Esto se va a revertir. Miren. Aquí me puedo esconder. Entonces. Pues eso. Yo. Simplemente. Quiero que. Que todos estén felices. Yo quiero estar feliz. Por eso. Quiero pensar que lo están. Y quiero estar. Para poder. Asegurarme de cumplir eso. Que les digo. Yo. Ok. Voy a poner marquitas. Vaya. Lo solté. Maldita sea. Creo que viene. Ay no. Está con el otro. Voy a bajarla. Ah no. Ya la van a bajar. A ver. Sí, sí. Porque no tengo tiempo prestado. Entonces sí. Estuvo mejor así. Voy a hacerme un maldito generador. Porque no he hecho ningún generador. Desloquéate. Cuchinada. Desloquéate. Ahí está. Y pues eso. Yo realmente quiero. Estar motivada. Quiero estar bien. He pensado ya. En conseguir un empleo. En salirme de aquí. De mi casa. No. De que no quiero estar de mi casa. Sino salirme. A distraerme en algo. Y. Y pues estoy. Pensándolo mucho. Porque. Estoy mal de salud todavía. Como para poder salir. Pero. Necesito primero salir de esto. Y para salir de esto. Necesito dejar de pensar así. Y para poder dejar de pensar así. Necesito salir. En fin. El hipopótamo. Pero bueno. Voy a terminar mi generador. Espero que no lo cuelguen por aquí. Porque si no. Lo voy a soltar. No. Maldita sea. ¿Por qué no me dejan hacer mi generador? Voy a ver qué habilidad es esa del puerco este. Porque. Sí me interesa. Ahí viene. Para acá. Míralo. Míralo. Claro. Me anda buscando. Me anda buscando. No. No estoy ahí. Gordo. No estoy ahí. A ver. Ay. Dios. Dios. Toma. Gordo. Ay. Ay. Va bien rápido. No puede ser. ¿Cuánto le dura? Porco cochino. Bueno. Mi primer cuelgue. No pasa nada. Mientras mis amigos reparan. Este. Y no me van a bajar. Estoy segurísima que no me van a bajar. Porque tienen mucho miedo como yo. Miren. Miren hasta dónde me quiere llevar. Miren hasta dónde me quiere llevar. Enfermo. Seguro tenía por ahí un ganchito. En fin. En fin. A ver. A ver. Mis amigos. Obviamente se escondieron. Bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sale uno. Sale la otra. Y el killer sabe dónde están. Miren. Va para allá. Bueno. Mientras les cuento la historia. De todo lo demás. En lo que vienen a bajarme. ¿Saben qué debería de tener yo? Liberación. Porque con liberación. Yo ya me hubiera salido. Pero mírenlos. Ahí los dos andan vueltas. Agachaditos. Corriendo. Yo creo que ya abrí mis cofras. Vámonos de aquí. Bueno. No nos vamos. Pero cúrame maldita. Tienes mucho, 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 mucho miedo. Ay. No puedo creer lo que estás haciendo. Bueno. Y ahora estamos a todos. Ya estamos a un cuelgue. Bueno. La Kitty que murió. Ni modo. ¿Se llamaba Kitty? Suave Kitty. Linda bola de pelos. Vaya, vaya. Sí. Yo te sigo. Yo te sigo. Yo voy a ir a donde tú vayas. Acá no hay nada. Tonta. No. Se fue para allá. No me importó. Yo voy a ir al generador. Donde antes estaba. Reparando. Creo que es acá. Espero que no falle la Nancy. Nancy, por favor. Sí. Uy. Ay. Sí me vio. Sí me vio. ¿Cómo me vio a mí? No a la Nancy. Ay. Qué falso. Qué falso. Mírala. Ahora. Ahí la va a ver. Claro. Y a mí no se me hace más rápido. Un body. No. A mí nunca me tocan teams randoms agradables. En fin. Ay. Qué buena suerte. Qué buena suerte. Ay. Me equivoqué. Dios. Sabes que. Soy tu máxima. Uy. Por aquí no se puede salir. Ay. Pensé que por ahí se podía brincar. Ayúdame Dios. Ayúdame de nuevo. Ilumíname. Necesito que alguien le pegue. ¿Se dan cuenta que esos generadores que terminaron son los que yo estuve trabajando en ellos? Ay. Ya me quiero morir. Ya no aguanto estar con ustedes. Bueno. Pues eso era todo de este video. No sé si fue muy largo. Saben que voy a tratar de cortarlo. Porque estúpidamente en vez de ponerle pausa a lo ese. Simplemente dejé de hablar. Así que sí lo voy a tener que editar. Para cortarle una parte. Y que no esté tan larga. Mientras me mataron en la partida pasada. Para esta. Así que. Pues bueno. Hasta aquí queda este video. Y gracias por verlo. Chau.